Ciudad de México, en los vídeos que circularon en las redes sociales aparece la imagen de un joven repente, rígido y vestido con una playera roja que camina sin orientación y con la mirada perdida. Muchos usuarios pensaron que era un fantasma, que apareció en segundos, durante el derrumbe de la plaza comercial ARTZ Pedregal en la Ciudad de México. Leer más, revelan el extraño motivo que pudo causar el derrumbe en CDMX colapso de la plaza comercial ARTZ Pedregal. Foto, agencia Reforma Leer más, desvelan el misterio detrás de fantasma captado en Centro Comercial y a pregunta que se hizo viral este viernes después de que miles de personas miraron los vídeos fue, ¿De dónde sale el chico de la playera roja? La respuesta a esta incógnita se encontró, muchos usuarios expresaron que simplemente había un truco en los vídeos que circulaban. El youtuber salvadoreño Gabeja se dio a la tarea de encontrar una explicación de la presencia de un muchacho en el derrumbe de la plaza comercial, y se comprometió a explicar ese misterio. Los medios de comunicación buscaron a la persona que aparecía con la playera roja y la sorpresa fue que si existe este joven en carne y hueso, se llama Alejandro Centeno y se encontraba trabajando en este centro comercial, debido a que es ayudante de un tablarroquero. Al ser entrevistado, dijo que estaba cubierto de polvo por los trabajos de remodelación de locales que realizaban en el interior de la plaza, pero que pese a estar laborando a tres locales del área que se derrumbó, él se había retirado al baño. Foto, F el joven tablarroquero externó, cuando regresé ya no me dejaron entrar por ninguna parte a nuestro local, entonces en eso estoy viendo que no nos dejaban pasar y es cuando se derrumba todo, y es cuando... Salgo en el video, ya despejado el misterio de la figura humana que aparece en colapso del centro comercial, Alejandro Centeno presume que ahora es famoso porque aparece en los videos en que se viralizaron en internet. El trabajador de la playera roja acudió a laboraria y fue identificado por las personas, Alejandro Centeno no pudo trabajar y espera que su jefe lo llame en estos días para continuar con sus actividades, video. En esta nota, viral fantasma videos playera roja plaza comercial ciudad de México.